Ay, otra vez nos volvemos a ver, y de nuevo no hay nada que hacer Miraditas van, miraditas que vienen, ese es el problema Soy un hombre serio y usted señorita es una mujer seria Pero es que son tantos los momentos, los recuerdos Que por más que queremos dejarnos no podemos Y esta noche que se caiga el mundo, pero quiero Que nos comamos como tú y yo solo sabemos Ay, venga pa' acá, el que la está llamando soy yo Ay, venga pa' acá, que esta noche solo es pa' lobo Ay, venga pa' acá, que el pasado quiero revivir Si se te olvidó, hoy de nuevo me vas a sentir Venga pa' acá, el que la está llamando soy yo Ay, venga pa' acá, que el pasado quiero revivir Si se te olvidó, hoy de nuevo me vas a sentir En San Juan, Cubita, Julio Urbita y Juan Nicolás Rodríguez Hoy en Puro Castro, la gente de Álvaro Álvarez En la tierra del hombre caimán, Michel Valdobino Y en Ponseca Pepe Campuzano, pura empresa Ay, pero es que son tantos los momentos, los recuerdos Que por más que queremos dejarnos no podemos Y esta noche que se caiga el mundo Pero quiero que nos comamos como tú y yo solo sabemos Ay, venga pa' acá, el que la está llamando soy yo Ay, venga pa' acá, que esta noche solo es pa' lobo Ay, venga pa' acá, que el pasado quiero revivir Si se te olvidó, hoy de nuevo me vas a sentir Marcela Gómez, sigue la W Ay, venga pa' acá, que la está llamando soy yo Ay, John Charlie, el papá de J.E. y A.M. Con cariño Con cariño Ay, venga pa' acá, que la está llamando yo Ay, venga pa' acá, que la está llamando yo